Twitch va de mal en peor, cada vez jode más a los creadores de contenidos y de por sí no gano dinero en Twitch porque se quedan con el 50% de las subs y encima mi canal está lleno de ads que no puedo deshabilitar, ahora Twitch lo hace de nuevo. ¿Qué es lo que hicieron ahora? Bueno, no sé si conocerán, pero algunos creadores de contenidos grandes, o sea, yo no porque yo no tengo gente en mi canal, pero sí hay creadores de contenidos que ponen anuncios independientes en su canal, ya sea que están patrocinados por Logitech, Asus, NVIDIA y tienen un banner ahí, o a lo mejor son de los que, no lo sé, Red Bull o Kentucky, qué sé yo. Tú podrías poner anuncios de tu canal, por ejemplo, que salga ahí abajo de mí o yo pongo el video que no es el de Twitch porque una cosa es distinta, los anuncios automáticos o que tú controlas de Twitch a los que tú pones intencionalmente dentro del programa del OBS. Bueno, ahora Twitch sacó de que esos anuncios no va a poder ocupar más del 3% de tu pantalla. Si yo tenía un banner mamalón grande que decía Logitech, me está pagando, pero compre sus productos y ya se acabó. No vas a poder poner ni videos que ocupen más del 3% de la pantalla, ni audios, ni banners, absolutamente nada de los patrocinadores que tenga. ¿Por qué lo hicieron? Según ellos, según ellos es para proteger a los creadores de contenido y no sé qué otro chorizo. El tema con esto es bastante, pero bastante peligroso porque al no poder poner banners, por ejemplo, los eventos de esports, porque eso no solo afecta a los creadores de contenido, sino a compañías grandes. Entonces, el Game Zone Quick, donde hacen los speedruns y ponen patrocinios en todos lados en la pantalla y eso ya no va a ser permitido. Si Riot Games pone League of Legends y salía patrocinios en todos lados o como cuando estaba la Overwatch League que ponían videos y todo eso, ya no va a estar permitido. Solamente te van a salir los ads que ponga Twitch en su modo automático o en su caso que uses la interfaz de ellos y le pongas anuncios, no los que tú ponías directo en el programa. Entonces, esto le va a quitar muchísimo dinero a varios creadores de contenido que estaban patrocinados. Ya no lo vas a poder poner, ya no se va a poder. De por sí, los creadores de contenido, especialmente los pequeños que a duras penas si rascaban un patrocinador o alguien que te apoye con un código del 3%, ya no se va a poder ni audio ni nada. Es una estupidez porque Twitch de por sí te llena tu stream de anuncios de los que tú no tienes mucho control sobre ellos, que joden la experiencia del espectador, se quedan con la mitad de la suscripción, se quedan con el 30% de lo que los usuarios pagan en bits. O sea, ¿qué más quieren? Pero aún hay más. En las nuevas reglas ponen que los afiliados, ojo, los afiliados, tienes que seguir ciertas normas para que te paguen. Si no cumples las normas y te banean, te van a descontar 25 dólares o un porcentaje apropiado de acuerdo a tus ganancias. Y si quieres salirte del programa de afiliados de Twitch y ellos te deben una cantidad de dinero o no te han pagado todo lo que tienes acumulado porque ellos no te pagan todo, te pagan cada 50 dólares en ciertas fechas, bueno, pues les vas a pagar 25 dólares por querer romper el contrato de afiliado, partner o lo que sea que tengas con ellos. Así que sí, te van a quitar más dinero. Es una pendejada porque es lo que es. Yo pensaba en uno de los dos canales que tengo, en uno quitar afiliado y empezar a streamear sin ads porque la verdad es súper intrusivo, aunque pierda la subs y todo, de verdad. Tenemos muy poca subs y Twitch se queda con casi todo el dinero. Estoy percibiendo nada, no tengo, ahora con esto ya no tengo ni oportunidad. En un futuro, si yo quisiera patrocinador, ya cuello, no se puede. Y sumado a eso, las fechas de pago, ahora en vez de ser 15 días, ahora las van a regresar, según dentro de las nuevas normas, a 45 días donde cumpla los requisitos te van a pagar. O sea, más tiempo vas a tener que esperar porque así están las reglas de pago en Amazon. Todo lo de patrocinio lo puedes poner mientras tengas tu cámara. O sea, que yo puedo tapizar mi cuarto de Red Bull, puedo tapizar mi cuarto de Condonecico, puedo tapizar mi cuarto de Páginas de Dudosa Procedencia y no pasa nada. No pasa nada mientras esté en mi cuarto. Entonces, a la solución que llegan los grandes streamers es poner tu cámara grande y una ventanita chica de gameplay y todo lleno de anuncios. Eso sí es posible. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo yo que iba a hacer multi-stream? Y hace unos años fue controversial porque la gente hacía multi-stream y luego Twitch andaba cazando a creadores de contenido que hacían en streaming. En YouTube, Facebook, Twitch al mismo tiempo. Trovo, en algunos casos. Y luego se pusieron un poquito más flexibles con las reglas y dijeron, ok, vamos a dejarlos que hagan multi-stream. Bueno, ahora regresaron. ¿Sigue vivo Trovo? Sí, sigue vivo Trovo. Regresaron a la misma política de que ya no puedes hacer multi-stream en ninguna de las plataformas que sean similar a Twitch. Sin embargo, puedes ser multidirecto en alguna plataforma que no sea similar a Twitch y que sea principalmente en celular. O sea, Twitch prácticamente dijo no Facebook, no YouTube, no Trovo y no ninguna, no Kicks y ninguna competencia en página web, pero sí TikTok porque TikTok es de celular. Ok, pero yo voy a TikTok y TikTok no me da mi pinche llave para que yo haga multi-stream. O sea que vale madres también. Twitch si quiere que vayas porque les está funcionando que el pinche streamer pendejo se haga la publicidad en TikTok. Sí, Alvion Online puedes crear tu propia historia, Siris, pero en Twitch no. Twitch no es ni un MMORPG y tampoco puedes crear tu propia historia. Y bueno, el chiste es de que a Twitch le funciona que los pendejos vayan a TikTok, hagan contenido y los traigas aquí a Twitch. Si pendejitos no son, no quieren competencia, pero sí que el creador de contenido haga todo. Y de Twitch, de verdad, ganas muy poco. Literal, los creadores de contenido ganan muy poco, especialmente en Latinoamérica, donde las subs están súper devaluadas. Se gana muy poco. Y ahora que te quieran quitar todas las opciones para generar ingresos por fuera, ¿para qué uno se quedaría en Twitch? Literal, agarro, mejor cierro mi canal y me enfoco full en YouTube y listo. No hay ningún beneficio. Twitch a mí no me da nada. Twitch no me da herramientas de descubrimiento. Llevo 5, 6, 7 años en la plataforma y cada vez se me hace más difícil crecer porque cada vez promociona a los mismos pinches creadores de contenido. Si no haces videos de YouTube, si no haces videos en TikTok y luego los llevas a Twitch, literal, nunca vas a crecer porque es la verdad. Entonces, tú tienes que hacer todo el trabajo. Entonces, ¿para qué voy a una plataforma que no me quiere y que encima me perjudica? Va, si yo voy a hacer lo mismo en Twitch, mejor me voy a otra plataforma. De hecho, la única razón por la cual sigo en Twitch es por la poca gente que tenemos. Está en Twitch. Y dos, porque en Twitch yo al ser un canal pequeño puedo hacer muchas cosas que en otras plataformas no puedo porque es la verdad. He hecho un chingo de tonterías que rompen el término de acuerdo de Twitch. Y hasta ahorita he podido hablar con un lenguaje, un lenguaje para nada moderado que en otras plataformas no es posible. En Facebook ya estuviera baneado, posiblemente en YouTube ya estuviera baneado también. Entonces, es la única razón por la cual sigo en esta plataforma. Pero si yo fuera un creador de contenido con ninguna de esas restricciones de plano, esta plataforma es una completa basura hoy día. E incluso si regresan, si agarran y se arrepienten de los cambios, quien quite y en dos meses te pongan otra cosa peor porque cada que hace algo Twitch es para joder al creador de contenido. Nunca en beneficio. Ya está. Y ya está. Y ya está.